Quiero hablar contigo. Hoy en Mujercitas. ¿Ha ido a la casa de Viviana? ¿Tienes algún problema con mi abuela? ¿Qué rivalidad oculta Viviana con Isadona? Mejor que te vayas y que ya no regreses. ¿Por qué la tía Viviana está tan resentida contigo? ¿No puedes poner una sonrisa más falsa? Mientras Lorenzo no puede ocultar sus celos. ¿Has visto a Oscar y Lorenzo? Se nota que se llevan pésimo. Mucho más después de Yaudios. No te pierdas Mujercitas. Hoy a las 9 y 30 de la noche en América.